Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo un vídeo noticias de última hora muy pero muy importante. Geta Online de PC está totalmente en decadencia y con esto que ha pasado desde el día de ayer ya está completamente acabado. Vamos a leer lo que pone aquí. Geta Online alerta alta de PC, o sea, todo esto no es ninguna broma, no es nada exagerado. Esto sientas en PC y te la estás jugando toda tu cuenta. Han aparecido nuevos exploits extremos que permiten a los tramposos con ModMenus agregar, eliminar o modificar sus estadísticas de forma remota y corromper permanentemente su cuenta. Te la pueden incluso prohibir barra eliminar. Esto podéis ver que es demasiado serio, pasarle esto a cualquier persona que conocáis de PC que no entre a jugar. Esto es muy peligroso ya que es una nueva función que algunas páginas de ModMenus y compañías han implementado donde puedes corromper toda la cuenta, quitarle toda la pasta, cambiarle el nivel, básicamente hacer de todo con tu cuenta sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. Para saber si tienes la cuenta pues corrupta, digamos, te la han cerrado y no puedes acceder, estarás simplemente todo el rato en la nube esperado para entrar al juego. Por tanto, si ves que está todo el rato en la carga y nunca te entra, es que te han hecho eso y te la han corrompido. Y obviamente ahora como que una compañía de ModMenus lo ha hecho, todas las demás compañías de ModMenus están yendo a ver quién lo puede hacer mejor para que esto se haga básicamente una guerra mundial en PC. Después de escuchar todo esto, mejor no entres a jugar Head Online en PC. Se dice que si tienes un ModMenu para protegerte, ya sea stand, por ejemplo, que con eso no puede llegar a hacerte nada. Pero sinceramente no vale la pena porque quizás este truquito, este exploit que hay mañana sale aún más potente y esos ModMenus tampoco pueden protegerlo. Por tanto, mejor directamente no entres hasta previo aviso. Y lo peor no es eso, incluso esto se puede llegar a extender para en vez de afectarte solo el GTA V, afectarte incluso el PC. Así que imagínate, Rockstar, dale caña ya, porque esto no puede estar pasando. Que sabe tan mal que la gente de PC le pase esto todos los días, es increíble y Rockstar ahí sentado sin hacer ni mierdas. Y para acabar, lo que me toca más, los cojones, para decirlo claro, son las compañías que en vez de quitarlo, saben que esto se está descontrolando, ponen una encuesta diciendo, ¿lo quitamos? ¿No lo quitamos? ¿Lo queréis? ¿Son tontos o qué está pasando aquí? Así que directamente, vídeo corto, no entres a PC. Si entras, es a tu propio riesgo, ya que esto no es ninguna broma. Vida sin miedo, pues básicamente puedes entrar con stand o también con un otro que se llama, eh, aquí está, Guardian. Por lo tanto, stand o Guardian son tipos de ModMenus donde tienes seguridad, entre comillas. No se dice que el Guardian, por ejemplo, para principiantes, para gente, para que lo configuran bien, para que no te ataquen la cuenta, puede ser complicado. Ahora solo hace falta, chicos, cualquier persona que la hayan, pues, eliminado las estadísticas, reiniciado la cuenta, lo que sea. Esperemos que el soporte de Rockstar se ponga manos a la obra ya de ya y devuelva todo como estaba antes, etc. Vídeo rápido, siento que lo he podido sacar antes. Esto espero, pues, que la gente, pues, tengáis cuidado. No es ninguna broma, no es nada exagerado. Esto en PC ahora mismo es muy, muy, muy serio. Bueno, si conoces a gente que juega en PC, eres tú de consola, pero dices, hostia, mi amigo juega en PC, avísale. Así de paso, le puedes salvar toda la cuenta. Un saludo, suscríbete a ser de nuevo, dadle un fuerte like y cualquier cosa os avisaré si hay algún tipo de novedad. Adiós.